La brisa y el clima agradable que se percibió esta tarde en el Parque del Bicentenario fue el escenario perfecto para que muchos salvadoreños disfrutaran de un momento en familia y amigos. Está bien fresco, bien apto para venir a descansar un rato con ellos y que vengan a ellos a hacer ejercicio también. El Parque del Bicentenario cuenta con una extensión de 91 hectáreas, lo cual lo convierte en un pulmón para la capital salvadoreña. La familia Gómez aprovechó el ambiente natural para reunirse y celebrar el cumpleaños de uno de sus miembros. Sí, felices, felices el 2016, que este próximo que venga mejor, primero Dios, ¿verdad? Vamos a seguir disfrutando. Aquí un rato alegre con los niños, mis hermanas, mi hija, ahí están. Sí, está rico el clima, sí, estamos disfrutando aquí, esperando a la demás familia para festejar un cumpleaños, compartir con ellos. Otros aprovechaban para practicar ciclismo y quemar algunas calorías. Sí, es una rutina que tenemos diaria nosotros por aquí. Y aprovechamos sobre todo también esta época de vacación. Claro, en este fin de año tenemos que ya ponernos una meta para el otro también. Uno de los propósitos está rebajar cuántas libras. Unas 50 libras. El Bosque de los Pericos, conocido como Parque del Bicentenario, es la primera área natural protegida en la zona metropolitana del Gran San Salvador. Fue inaugurado el 5 de noviembre del 2011, día de la celebración del primer movimiento independencista de Centroamérica. Nancy Barahona, para Tele2.